El Más Rápido de la Tierra Para tomarle la foto tuve que subirme en la moto más rápida de mi época Creo que aún tengo esa moto ¿O no? ¡Tropa! ¡Tenemos una nueva misión! Alcanzar al animal más rápido que corre la Tierra Para tomarle la foto que le hace falta al abuelo El animal que corre más rápido soy yo Tómame la foto y así nos evitamos el viaje No, en serio Nos vamos al rally de los animales más veloces del planeta Eso ni siquiera existe ¡Existe! ¡Vamos a tomarle la foto al animal que corre como una moto! ¡A bordo, tropa! ¡La nave mágica va a despegar! ¡A bordo, tropa! ¡A bordo, tropa! ¡PCD! Entraremos toda la aventura En una nave sensacional Juntasan dontans y travesuras La historia del abuelo ¡La venta! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Esta es la última vez que te acompaño! ¡Lo juro por las poquitas vidas que me quedan! ¡Mamá! Señor Camello, ¿nos podría decir dónde inicia el Rally de los Animales más rápidos del planeta? ¡Claro que sí! ¡Síganme! ¡Si pueden! ¿Crees que el Camello corre igual de rápido a una bici, al camión de helados o a la moto del abuelo? ¡Es igual de lento a tu bici! ¡Oh, chico! ¡El Rally de los Animales más rápidos del mundo! ¡Sabía que existía! ¡Esa mancha dorada debe ser el animal más rápido del planeta! ¡Tenemos que detenerla para tomar en la foto! ¡Imposible! ¡Es muy rápida! Bueno, al menos lo intentamos. ¡Qué no daría por un enorme filete de pescado! ¡Eso es! ¡Todos aman la comida! Usaremos como carnada el platillo favorito del animal más rápido de la Tierra y así lo detendremos. ¡Pero yo no veo ninguna carnada por aquí! ¡Tranquilo, Gatón! ¡Nadie te va a comer! ¡Antes de que el animal más rápido pueda abrir la boca! ¡Ya le tomó la foto y nos vamos a casa! ¡Ay, ahí viene! ¡Actúa, Gatón! Al animal más rápido no le gustan las gallinas. ¿Qué haces, pequeña? ¡Hola, señor guepardo! Planeo una cena para el ganador de la carrera, pero no sé cuál puede ser su platillo favorito. Hmm, veamos. Si gana el león, puede servirle... ¡cebra! ¡Al zorro le gustan los conejos! Y la gacela... ¡Sólo come plantas! ¡Gatón! ¡Gatón! ¿Yo? ¡Más rápido! ¿Crees que la gacela es igual de rápida a una bici, a un camión de helados o a la moto del abuelo? ¡A un camión de helados! ¡Ay, no! ¡Más despacio! ¡Au, mea! ¡Mi colita de lana! ¡Au, mea! ¡Ay, gatón! ¡Eres el mejor gato carnada del mundo! ¡Au, mea! ¡Gatón! ¡Te presento al animal que corre tan rápido como la moto del abuelo! ¡El guepardo! ¡El guepardo! ¡El más rápido y pepeado de la tierra! ¡Gatón! ¡Gatón! ¡Eres el mejor gato! ¡Gatón! ¡Papá! ¡Papá! ¡Encro! ¡Gatón! ¡Nom! ¡Muera! 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 Gracias.